Bien, aquí estamos. A ver, la Cámara de Senadores hoy aprobó por unanimidad abrogar la ley sobre delitos de imprenta. ¿Por qué es importante esto? Porque la ley de delitos de imprenta data del año 1917. Se publicó en el diario oficial el jueves 12 de abril de 1917. Es una ley que nunca aprobó un congreso porque esta ley la expidió en su calidad de jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo de la nación, don Venustiano Carranza. O sea, a él nadie lo nombró. Cuando matan a Madero y todo este asunto, él dice, pues estoy en contra de Victoria Huerta, y él solito se nombra primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo de la nación. Nadie lo eligió. Y durante el tiempo en que fue el jefe y el encargado, pues él lanzaba, expedía leyes. ¿Por qué? Pues el país está viviendo un estado de excepción. Y fueron leyes que nunca aprobó un congreso. Y no hay que ver que la constitución dice que la soberanía reside en el pueblo y el congreso es el representante del pueblo. Bueno, entonces después de 106 años, se le ocurrió al congreso, a la actual legislatura, abrogar, anular, cancelar esta ley. Que si ustedes la leen, es una de las... Y esta ley estaba en vigor hasta el día de ayer. Y yo no sé cómo me fui a la cárcel, porque yo soy multiviolador de esta ley. A ver, la ley tiene un artículo primero, la ley, bueno, otra vez les digo que es la ley sobre delitos de imprenta. Ok. Tiene un artículo primero que fue derogado el año 2012 por el congreso. Debería haber derogado todo, pero bueno, se les ocurrió derogar el primer artículo, porque la verdad es que es ridículo. Constituyen ataques a la vida privada toda manifestación o expresión maliciosa hecha verbalmente o por señales en presencia de una o más personas. O sea que si le pinto a alguien un violín, puedo ir a la cárcel. O por medio del manuscrito o de la imprenta, del dibujo, litografía, fotografía, o de cualquier otra manera que expuesta, o circulando en público o transmitida por correo, telégrafo, teléfono, radiotelegrafía o por mensajes, o de cualquier otro modo, exponga una persona al odio, desprecio o ridículo, o pueda causarle de mérito o en su reputación o en sus intereses. No, con esta primera fracción del artículo primero, hasta el presidente López Obrador se va al bote. Sí, por supuesto. No, en serio. Justo en eso estaba pensando. Después, constituyen ataques a la vida privada toda manifestación o expresión maliciosa hecha en los términos y por cualquiera de los medios indicados en la fracción anterior contra la memoria de un difunto, con el propósito e intención de lastimar el honor o la pública estimación de los herederos o descendientes de aquel que aún viven. O sea, yo no puedo decir entonces que Díaz Ordaz fue un criminal, que López Portillo fue un ratero, que Echeverría fue otro ratero, y criminal porque puede afectar a sus herederos. Así es. Tres, todo informe, o sea, constituye ataque a la vida privada, todo informe, reportazgo o relación de las audiencias de los jurados o tribunales en asuntos civiles o penales cuando refieran hechos falsos o se alteren los verdaderos con el propósito de causar daño a alguna persona o se hagan con el mismo objeto apreciaciones que no estén ameritadas racionalmente por los hechos, siendo estos verdaderos. O sea, como yo tengo otros datos. Exactamente. Yo tengo otros datos. Sí, sí, sí. Y cuatro, constituyen ataques a la vida privada cuando con una publicación prohibida expresamente por la ley se compromete la dignidad o estimación de una persona exponiéndola al odio, desprecio, ridículo o a sufrir daños o en su reputación o en sus intereses, ya sean personales o pecuniarios. O sea, esta era la ley para proteger a toda la mafia en el poder en aquella época, ¿no? Pero entonces hay algo muy divertido porque después hay un artículo segundo que constituye un ataque a la moral, ¿no? Bueno, pero aquí lo más divertido es, los ataques a la moral se castigarán de la siguiente manera, artículo 32. Primero, con arresto de uno a once meses y multa de cien a mil pesos en los casos de la fracción uno del artículo segundo. La fracción uno del artículo segundo es toda manifestación de palabra por escrito o por cualquier otro de los medios de que hable la fracción uno del artículo anterior con la que se defiendan o disculpen, aconsejen o propaguen públicamente los vicios, faltas o delitos o se haga la apología de ellos o de sus autores. O sea, que si yo digo, ¿deberían legalizar la marihuana? Capaz de custodias en una apología. Después hay ataques al orden o a la paz pública y estos son muy divertidos porque aquí sí te podías ir al bote. En los casos de provocación a la comisión de un delito, si la ejecución de este siguiera inmediatamente a dicha provocación, se castigará con la pena que la ley señala para el delito cometido. Con una pena que no bajará de tres meses de arresto ni excederá dos años de prisión, en los casos de injurias contra el Congreso de la Unión o alguna de las cámaras, contra la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, contra el Ejército, el Armado, la Guardia Nacional o las instituciones que de aquel o estas dependen. No, ya, por esto nos vamos todos, ¿eh? A todos nos toca tres meses de arresto. Con pena de seis meses de arresto, año y medio de prisión y multa de cien a mil pesos cuando se trate de injurias al presidente de la República en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas. Pero aquí, mira, con tres meses de arresto a un año de prisión, a quien injuria a los secretarios del despacho, al fiscal general de la República o a los directores de los departamentos federales, a los gobernadores, a la persona titulada de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas o en los tribunales, legislaturas y gobernadores de los estados. Aquí lo peor es que esta fracción se reformó en mayo de dos mil veintiuno por la mayoría de los diputados y senadores de, ¿de quién? Pues el Partido del Poder, Morena. De Morena, imagínate, todavía tuvieron la desvergüenza de actualizarlo, sí. Entonces, bueno, te puedes ir hasta la cárcel tres meses de multa. No, pena de uno a once meses de arresto y multa de cincuenta, quinientos pesos, en los casos de injurias a las naciones amigas, a los jefes de ellas o a sus representantes acreditados en el país. O si yo digo que el señor Putin es un hijo de doña Putin a madre. Así es. Me pueden, oye, me puedo ir de uno a once meses de arresto porque insulté a ese criminal dictador asesino. Así es. Y si digo que su embajador debe ser un papanatas que lo representa en México. También te vas. También. También. Ya se derogó, por eso lo estoy diciendo hoy. Y qué bueno, oye, pero imagínate cuántos artículos deben de estar así tan oxidados que no funcionan. No, cuántas leyes, yo no soy abogado, no lo sé, tal vez Odi que ya llegó tarde, tal vez Eduardo Odi sepa, cuántas leyes hay vigentes de la época en que las promulgó el primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo del país, Dómenos Tiona Carranza. Oye, pero lo interesante es que sí, sí están llevando a cabo el castigo, porque yo creo que no, no sé en cuántos años, no sé en el pasado. Yo no lo sé, yo no lo sé. Yo no veo que te hayan arrestado todavía. No, bien, brincos dieras, ¿verdad? No, no, mira, es que el solo hecho que esta ley tuviera vigencia hasta ayer, ya te pone en riesgo, porque pongo que no me arrestaran, pero qué tal si se les ocurre, vamos a fastidiar a Eduardito con base en la ley de bla, 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 y voy para el bote por haber insultado al hijo de Putina. Bueno, entre los propios diputados y los senadores se dicen cada cosa que ya tampoco existiría en las cámaras. Ellos deberían estar, serían los primeros que deberían estar. No, porque ellos tienen el fuero para decir cualquier estupidez. Tienes razón, Tienes. Es más, en México el fuero hasta pueden agarrar una borrachera y hacerse pipí en la calle y el fuero los protege. Caray. Tú gozaste de fuera un rato. Es verdad, es verdad. Ya me tiré las cosas que hacías cuando eras diputada. ¿Me portabas muy mal, Jorgita? Sí. Un poco. La querida se cree, dice, yo tengo fuero. Yo tengo fuero. Afuera. Por eso no me arrestaba. Qué bueno. No, verdad. Bien, vamos a ir a los mensajes y regresamos después de ellos. Sean con nosotros aquí en Grupo Foro.